Bueno, los cristales son elementales, que son muy valiosos para los procesos de sanación, son seres, y estos seres tienen vida. Es muy importante contar con su presencia y asistencia porque los cristales poseen información que lo que hacen es expandir esa información en nuestro campo áurico para que nosotros la podamos copiar y la podamos aprovechar para impulsar nuestros procesos de sanación. ¿Cierto? Como hemos aprendido, hay cristales para cada chakra, que lo hemos venido hablando pues desde que empezamos en chakra raíz, ya sabemos también cuáles son los de chakra corazón, ¿cierto? Y la idea es que al menos tengamos un kitsito de cristales por chakra para que en los momentos de la sanación y en las terapias que vamos haciendo, pues podamos utilizar como apoyo, ¿sí? ¿Cómo saber qué cristal necesita un ser? Uno lo puede hacer de una manera más artesanal, por decirlo así, pero menos no deja de ser importante. Y es que uno dice, ah, tiene bloqueado chakra corazón, entonces le pongo ir a esmeralda. Tiene bloqueado chakra corazón, entonces le pongo un cuarzo verde porque es la piedra del chakra, ¿cierto? Pero en ocasiones, como ya lo he visto, como cuando hemos hecho en la sanación cuántica, en ocasiones ocurre que ese ser tiene un bloqueo o necesita sanar, pero no necesariamente requiere un cristal asociado a ese chakra, sino que puede evitar uno completamente diferente. Por ejemplo, una persona que tiene un cáncer, es una persona que si desapropió el cáncer es porque independientemente del lugar donde tenga el chakra, hay un bloqueo de la sanación al corazón. Ya si, por ejemplo, es a nivel de los huertos, ya sabemos que se da con raíz, si es a nivel del útero o la próstata, ya sabemos que es una adunción anidosexual, si es en estómago o sistema digestivo, ya sabemos que es una adunción anidosexual, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, es apropiado, por ejemplo, para una persona que tiene el cáncer, ponerle una turma y la negra en el corazón. Sabiendo que la turma y la negra, por ejemplo, es una piedra de... No, de el único israelí. Exactamente. Entonces, miren, que en ocasiones es más acertado y más sabio podemos conectar con la esencia del ser que estamos acompañando o de nosotros mismos y preguntar realmente cuál es el cristal que necesitamos, ¿cierto? Nosotros podemos gestear cristales, podemos gestear alimentos, podemos gestear filtros, ¿sí? Lo que sea que pueda apoyar el proceso de los demás, ¿cierto? Vamos a hacer la práctica y aprender con los cristales. Cristales, pero por ejemplo, nosotros podemos apoyarnos... Ay, no, no los traje. Los antacaranas, podemos apoyarnos, por ejemplo, los de la energía de los antacaranas, que son esos cuadraditos, que son limpiadores, los van a investigar para la próxima clase. ¿No? Pues es que ya... No, sí, sí, los traje. Sí, esos son los antacaranas, ¿sí? Que es una figura de geometría sagrada y que lo que hace es que limpia, ¿cierto? Entonces nosotros, si vemos, por ejemplo, que hay una persona que tiene un chate demasiado bloqueado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le podemos gestear y decir, bueno, ¿dónde necesitas esta antacarana? Y en los lugares donde esté, pues se le pone, ¿cierto? Y si no se le pueden poner cristales, se pueden hacer filtros de geometría sagrada, por ejemplo, los símbolos de traje, los símbolos de los antacarales, yo puedo ayudar a que se genere resonancia con todo cuanto es y existe a través de una predicción sagrada con el ser, ¿sí? ¿Cómo testeamos? A través de algo que se llama impulso bioenergético. Vení, no, no, no. Espera. ¿Testear es qué? Pues, para tres paredes, ¿no? Que no puedo testear con no sé qué, con no sé qué, con no sé qué. Entonces, el cristal es como preguntarle a la persona, a la energía de esa persona, qué cristal necesita, qué filtro necesita, qué símbolo necesita, ¿cierto? ¿Testear con qué cosas? No puedes testear con cristales, uno me metí en esa grasa. Vamos a aprender con los cristales en el día de hoy, ¿cierto? Vamos a ir. Pero no hay a ganar. Sí, pero que no me... Porque para ti, es una cosa que yo me guste, no voy a decir. Yo también decía que acabas de decir una cosa que íbamos a hacer toda rara, pero él ya preguntó algo y me dijo. Ay, tú sonido en el día de hoy. ¿Qué que dice? He dicho, vamos a aprender a hacer con los cristales. Yo me dijo... Entonces, ¿cómo testeamos? ¿Sí? Testeamos a través de lo que se llama el pulso energético. ¿Sí? El pulso energético es el pulso energético de la energía energizada. A ver, ya, un momento. Es como el pulso que nos podemos tocar aquí a través de la yugulave, ¿sí? Pero el pulso energético se siente en diferentes partes del cuerpo, pero no donde están las venas y las arterias, sino en lugares cercanos. Y es la manera como identificamos cómo vibra la energía de la persona. ¿Sí? Entonces, vamos a aprender ahorita a sentir la vibración de la energía del compañero y a sentir la energía y vibración de nosotros. ¿Por qué es importante hacer eso? Por ejemplo, yo siempre... Yo creo que se han dado cuenta cuando están en consulta que yo les cojo por acá la manito. Les he cogido por acá la mano, por acá. Por acá también. Entonces, yo les cojo los pies en esta parte linda de aquí para conectarme con el pulso energético. Es muy difícil que pido que me la parezca de mano. Tiene tan duro en los pies, tan duro. No, hay conflicto lo mío. No, pero va muy bien. Va súper bien. Sí, sí, sí. Ya, ya, yo le dije que en tu hueso en el hueso ya podía partir, pues ya tomarlo solo dos cuartos. Ah, ¿sí? Sí, sí. Y por el que va súper bien. Tan dentro. Sí, sí, avanzamos mucho. Pero sí le dolió mucho porque yo dije, lo voy a desintoxicar hasta y agotar de cualquier crisis que tenga. No, 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 no. Entonces, ¿dónde podemos encontrar el pulso? Eso depende de cada uno. Hay personas que le tocan la cabeza al otro y lo sienten. Sí, incluso ya cuando estamos más como duchos en sentir el pulso energético de una persona, yo puedo conectarme a través de mi energía y sentir el pulso del otro. Entonces, por eso incluso a veces, cuando uno tiene, cuando la persona tiene la energía muy bajita, uno las testea el cuerpo del otro y por eso ya se lo estuvo muy bien así viendo. Pero cuando no está tan bajita, sino que la energía está tan, entonces uno lo que hace es que testea al otro a través de la energía de él. Entonces, puntos en los cuales yo puedo testear la energía de la otra persona o de la mía, pues. Entonces, en esta partecita que es como se quita donde no toca realmente el pulso, sí, como ahí, la, en la, en la, en esta partecita, pero no donde está. Pero acá está el pulso. No, no. Pero no es sobre el pulso. Y así no hay que dar presión, no, sino, pues, simplemente poner los deditos. ¿Sí? Bueno, ¿y qué sientes? Ya, ahora. Manito. Arriba de la parte de la subvenida, la medita de la subvenida, la medita de la subvenida. Ajá, el arca en los pies, puede ser en este punto, o simplemente comiendo así. Muy bien. O en la cabeza, arriba de la subvenida. Ah. Ajá. Es muy importante que podamos comprender que el pulso de todas las personas no es diferente. Pero siempre el de nosotros va a ser el mismo. Tenga alta, ahorita la frecuencia, siempre el pulso va a estar en la misma frecuencia. Y yo necesito conocerme mi pulso para reconocer cuándo un cristal sí quiere y mi cuerpo lo necesita, y cuándo no. Esto está un poco efímero, pero yo sé que me van a ir entendiendo paso a paso. Lo otro es, siempre debo leerle la frecuencia al otro durante al menos dos minutos, para que yo pueda ver realmente cuál es el ritmo. Y después de que tú ya tengas la claridad, empezaré el tristeo. Necesitamos colchones de colegio de inglés. Yo. 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 ¿Quién tiene colchones? Yo. Yo. No. No me hagas capelas. ¿Qué? Yo. Yo. Yo compré hacer y ya íbamos por mi banco. No. No puede tener algo de la mierda. Así sí. Sin violencia. Sin violencia. Bueno, voy a bajar un poquito de capelas que podamos. Si claro, porque yo era mujer, si no... O sea, yo era como cuando los masajes yo me prestaba algo que tenía que desmarrar. Ah, ok. Hay que correr para adelante. No, hay que correr la funcionatita para allá. Me voy despacícito para que puedan... Ahí. Un poquito. Juli, por favor, les salió. ¿Qué pasó? Bueno, es que mi... No, no, el edificio es que era mujer, ¿no? Ah, sí. Allá vive mi suerte y mi cuñada. Entonces no pueden entrar y ayer como que los dejaron... La falta de la pasada, ¿eh? Sí. Fue al lugar de Fernández. Y los llevaron sacarlo. Y fue al lugar de Fernández. 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 presentó movimientos bruscos. Sí. Pero este además viene construyendo lugares donde... Ay, muy bueno. Yo pensé que estamos en Fernández. Pero es muy bueno entonces... Ay. Sí. Cuatro creyentes. Uy. No es policía. Entonces, bueno... Ya en ese punto cuando vamos a testear... Ya hicimos la sanación. Ya rompimos hilos. Ya hicimos el mijen. Ya en posición de manos. Ya hicimos el tú. ¿Cierto? Ahí fue que quedamos en la última clase. Entonces, lo que yo voy a hacer en este momento es preguntarle, por ejemplo, después de todo lo que yo vi que ella tenía. Entonces, bueno, yo voy a conectar con un pulso. Pues no. No. Se me está en el tipo de luz. Esa es la más fácil. La energía de ella vibra. Yo les voy a hacer como una imáncita. Y él te la vibra. ¿Sí? Así vibra la energía de ella. Bueno, yo necesito aprenderme eso. Porque cuando yo le empiezo a pasar el filtro, esto es un filtro, la energía de ella se va a mover de tal manera que yo voy a entender que él sí lo necesita o que no. Perdón. Un momento. ¿Cómo sé que lo necesita y cómo sé que no? Cuando el pulso de ella se acelera y se pone esta energía fría, quiere decir que lo está refiriendo. O sea, que no lo quiere. No lo quiere. Lo está rechazando. Cuando la energía de ella se acelera y se pone caliente, quiere decir que su cuerpo lo necesita y lo está refiriendo. Cuando lo necesita y lo acepta, yo se lo pongo. Cuando lo necesita pero lo rechaza, yo no se lo pongo y debo hacer una sanación y voy a hacer cármica eso. Por ejemplo, si estamos haciendo por ejemplo un test de alimentos y yo le estoy acá testeando la zanahoria. Entonces yo llego y debo ir a testeo, su corazón lo pidió listo, se puso caliente. Entonces yo se lo pongo a él. ¿Cómo? Pasen todos la energía y de ahí se cuenta cómo se acelera inmediatamente que uno inicia con un proceso de espíritu. Se siente el imán. Se siente el imán. ¿Sí? Es impresionante, ¿cierto? Pero en ocasiones puede ser... ¿Cómo no? ¿Qué parte de eso se hace? Lo necesita pero no lo acepta. El frío es, lo repele... Lo necesita pero lo rechaza. Se lo está rechazando. ¿Sí? Por ejemplo, en la mente, ella necesita limpiar su médico, pero ya no la gente tiene un rechazo a limpiarla. Toquen la energía. Reconozcan cómo es la diferencia. Eso le da la energía que se pasa. Así es. Ahora... Eso le da la energía que se pasa. Eso le da la energía que se pasa. La energía es fría y caliente. Sí. ¿Sí? Muy bien. Sienta. ¿Qué me parece? Por algún momento, que es la visión a la cámara. Porque es que se les olvida. Sigue la diferencia. Yo lo siento diferente. Claro. Pues siento... No lo siento tanto frío y calor, sino... Es que es que el paciente va a ir mal. Es diferente. ¿Sí? Pero si el paciente vaya grabando, ¿cómo reconoce? Esa es la información. Hagamos de cuenta que en este momento no solo las caras, sino que son, por ejemplo, dos alimentos diferentes. Porque a través de un curso de alimentos y hace cuenta el cuerpo que está rechazando. ¿Sí? Entonces digamos que una zanahoria... Ajá. Perdón. Entonces digamos que zanahoria y uvas. ¿Qué quiere decir? Que su cuerpo necesita comer uvas, pero él ya... pero a mismo tiempo lo están rechazando. Entonces yo le doy... entonces ella sabe que no debe comer uvas por ahora. así las necesite, va de una sanación con las uvas para que su cuerpo se alinee y se disponga, ahí es donde yo debo ponerle un propósito y una intención al proceso de sanación de la persona, ¿cierto? Entonces en este momento yo el propósito que voy a poner es que ya se disponga a soltar el miedo a sanar su mente y vuelvo y empiezo a repetir todo el proceso de sanación de Rafaela, entonces empiezo y hago el movimiento cuántico, luego hago en posición de manos, como bálsamo y hago tú, ¿sí? O sea, vuelve y repite todo porque está reconociendo un aspecto principal asociado a los cristales o a los filtros, ¿sí? Igual pasa con los cristales, este es un cristal que se llama? La cristal, ¿sí? Entonces yo como lo testeo para saber en qué chakra lo necesita, arranco de corona, me conecto con su energía y lo voy pasando lentamente, en el lugar donde ella lo necesita, su pulso se va a acelerar y se va por el palito, va a ser como mi mamá, y en ese momento no necesita la carga, coincidió con el color. Vamos a utilizar el hasbe piel de Leopardo. Esto es un cristal de chatarraíz. Pero tú, mira, ¿tú cómo sabes si no la tarra lo estás viendo el pulso? Porque ya yo me conecto hetericamente, pero pues ustedes lo pueden arrojar. Pero no lo necesito, no lo necesito. Y, finalmente, el pulso se acelera. Se lo pongo. ¿Cómo saber que no necesites el cristal? Hagamos de cuenta que yo ponía si se lo pongo completo. Y su pulso consiguió en la misma onda, no pasa nada. No lo necesitas. ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí. Bueno, vamos a practicarlo. A practicarlo, entonces. ¿Estás haciendo cucheros? No, que sí, que quiero que sí. Siempre ha sido así. Ajá. No me pusiste. Sí. Entonces, miren que es muy bonito porque estamos realmente haciendo un proceso con consciencia. Entonces, es como, yo ya, ese es cheque de la planta, ¿no? Por ejemplo, yo me he hecho un charla de luz y no pasa nada. Lo importante es que sea lo que su ser necesita y eso, pues, vuelve la terapia a un nivel exponencial, ¿sí? Entonces, luego que le ponemos los cristales, dejamos que ellos estén ayudando, compartiendo su información, su energía, todo eso, y ya luego lo retiramos. ¿Listo? En este punto, podemos decir que podríamos terminar una terapia y sentarnos a hablar con la persona, ¿sí? Una terapia fácil. Ya si dentro del proceso vemos que hay que hacer una autoreglicción, o nosotros tenemos que hacer una autoreglicción, entonces ya lo trabajamos con Sankiel, que es en dos clases, o en una clases. Y, o ya, entonces toda la canalización, ¿qué se hace? Después de que hicimos todo eso, no podemos nunca canalizar antes sin hacer limpieza, porque entonces la energía no se acaba de subir para tener un detalle. Y ahí es cuando nos preguntamos, ¿desde dónde se puede canalizar algunos canales? Solamente se puede canalizar cuando la persona tiene un medio ambiente y colegado. Por eso nos sirve a hablar, ¿no? Sí, pero ya nosotros trabajaremos cuando veamos, vamos a ir a hablar. ¿Listo? ¿Si podemos ser todos canales o no? Todos podemos ser canales si queremos y nos disponemos. Obviamente, el nivel científico tiene que estar muy elevado, y para eso se hacen todos estos procesos antes de sentar, de limpiar, de coherencia, de manifestación de la verdad, de impulso y todo eso. Hay dos piedritas que vamos a usar, por ahora son los que conseguimos, solamente hay los cinco ocho. O sea, hay que tener piedras aparte, o sea, el pedro es una parte del pedro. Es como por el pedro, es de tener un pedro para ti y no para el pedro. Voy a conseguir una colección del pedro. Bueno, manos a la obra. Me quede brisa. Se me ha perdido, se me ha quebrado. No te crees. Se me ha perdido. 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 Bueno, ya. Bueno, era aquí. Entonces hay que hacer toda la terapia. No, vamos a hacer la terapia antes. Sí. Sí. Es verdad. Yo tengo la terapia. Vamos a empezar. Vamos a empezar. . Ya está?